Una mujer en evidente estado de ebriedad fue apodada Lady Muerta de Hambre tras un escándalo que generó durante un operativo alcoholímetro que se realizó en la ciudad de Oaxaca de Juárez en la avenida Héroes de Chapultepec por parte de la Policía Vial Estatal. La mujer se hizo viral en redes sociales debido a que en repetidas ocasiones insultó a un elemento de la Policía Vial refiriéndose a ella como esta muerta de hambre. También la mujer agredió a la uniformada lanzándole una patada y luego de que el elemento vial se retirara del lugar trató de alcanzarla por detrás y golpearla por lo que otro elemento reaccionó de manera inmediata. Al menos dos personas que acompañaban a la señora trataban de calmarla y retirarla pero ésta se negó. Demás elementos que se encontraban en el lugar trataron de calmar a la mujer ya que ésta alegaba que no se encontraba en estado de ebriedad a fin de verdir la sanción por parte de los uniformados. Los operativos alcoholímetros han generado una serie de polémica en Oaxaca así como opiniones a favor y en contra entre la ciudadanía luego de que en uno de estos que se realizó en Santa Lucía del Camino por policías del municipio un joven fue asesinado por los uniformados cuando quiso burlar el operativo y atropelló a un policía mientras que el otro joven que lo acompañaba se debate entre la vida y la muerte debido a que se encuentra grave en un hospital tras ser golpeado por los mismos policías. Para Noti 13, Alondra Olivera.